Gracias, seguimos a través de Campus Televisión con grandes noticias. Grandes noticias de parte de la mejor universidad, la Universidad de San Pedro Sula, Cristel. Y hoy tenemos una gran invitada que nos acompaña aquí en nuestro programa, Irsi Matote. Un fuerte aplauso. Gracias, Irsi, por acompañarnos esta mañana. Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en Mañana Mix y muy feliz de traerles muy buenas noticias por parte de la Universidad de San Pedro Sula, USAP. Así es, y bueno, tenemos grandes noticias para este tercer periodo de este año 2022. Si nos puede contar un poco más acerca de esto. Así es. Una de las mayores noticias que traigo para el día de hoy es que tenemos matrícula abierta ya para primer ingreso. Y por si fuera poco, también tenemos matrícula gratis para primer ingreso para que todas las personas que aún no se han matriculado en USAP puedan matricularse y disfrutar de este beneficio. Excelente, Irsi. Así que estarán matriculando de forma presencial aquí en la universidad. ¿Cuál será el horario y los días de atención? Así es. Vamos a estar matriculando ya para el tercer periodo 2022 de forma presencial de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Excelente. Entonces, toda la comunidad estudiantil que obviamente va a continuar sus estudios universitarios puede hacerlo de forma presencial si así gusta y también los chicos que van a matricularse por primera vez en la universidad lo pueden hacer de una forma más personalizada aquí en las instalaciones de la Universidad de San Pedro Sula. Y por supuesto, hay diferentes modalidades. Esa es una gran interrogante para los chicos que quieren estudiar presencial, virtual, híbrido. Creo que las tres opciones están aquí en los apps, ¿cierto? Así es. Tenemos la opción de presencial, clases presenciales, modalidad por videoconferencia y también lo que son las clases híbridas. Así que pueden escoger lo mejor de los dos mundos. Excelente. También queremos saber un poco más acerca de las propuestas de las carreras. ¿Qué tiene la universidad para ofrecer? Ok, la universidad tiene 27 carreras. Son varias carreras entre las cuales pueden escoger la que a ustedes más les guste por la cual más se puedan sentir identificados. Entre ellas está arquitectura, tenemos cuatro técnicos y también está lo que es derecho, ciencias de la comunicación y publicidad, mercadotecnia, entre muchas más. ¡Qué excelente! La mejor universidad siempre con una excelente propuesta académica, por supuesto, para que puedan matricularse y continuar sus estudios universitarios con el personal docente de calidad y sobre todo que puedan desarrollarse como profesionales en cualquier ámbito. Para las personas que quieren hacerlo aún de forma en línea, por supuesto, también les recordamos cuáles son las páginas para que la gente pueda visitarlo, ¿cierto? Sí, así es. Lo pueden hacer de forma virtual. Se pueden matricular en www.usad.edu. Ahí se pueden ingresar a la plataforma y poder llenar sus datos a través del formulario y también, ¿verdad? Recordar que ya estamos de forma presencial atendiendo aquí en ISA por si tienen alguna consulta o alguna duda a la hora de realizar su matrícula, pueden venir. El día sábado estaremos de 8 a 5 de la tarde. Excelente. Bueno, www.usad.edu para ingresar cualquier información que tengan, bueno, al respecto sobre estas carreras y muchísimas más cosas en la página web de la universidad. Muchísimas gracias, Irsi, por estar con nosotros y compartir esta gran información. Gracias a ustedes. Gracias, Irsi. Una invitación final para toda la gente que nos vea, que puedan matricularse en la mejor universidad. Así es. Se pueden matricular en USAP. Pueden decidir bien, decidanse por USAP. Recuerden que si vienen de otra universidad tienen equivalencias gratis y van a contar con muchos beneficios en USAP. Los esperamos. Qué excelente. Ya poco a poco estamos retornando a la normalidad aquí en la Universidad de San Pedro Sula. Los invitamos, por supuesto, a acercarse lunes a sábado en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que usted pueda visitarnos aquí en las instalaciones de la USAP. Que nada te detengan en el año 2022 a continuar sus estudios universitarios. Con esto nos vamos a pausa. Ya retornamos con más.